No sé de fallos, sabiendo de camino Y aún no estoy en el punto inicial No sé muy bien cuál es mi destino Solo sé que no quiero parar Llegamos de libertad que me quiero prestar Corrido un punto mejor, lejos de entrar Tiene que bater, me adoro, me adoro Cada cosa va a derrubar Onde voy por mis ilusiones que salen Toda la caja de otra vida El que va a derrubar, me supera El que va a derrubar, me adoro Y aún no estoy en tu peña, no te doy Con los pies, rájate el sol Siempre mirando al cielo Todo en manos, dentro de mano Vente aquí, compañero Vente aquí, compañero Fue una sola Y aún no estoy en tu peña No estoy en tu peña Yo no estoy en tu peña Y aún no estoy en tu peña Pero yo no estoy en tu peña en el lugar donde estoy que lo he vivido lejos mi tiempo acabó con los pies en el suelo siempre miran como haceros como hermanos rico de robo es que así compadreos solo espero que tu amor también soy y que viva mi vida como duración no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!